Y siempre procurando que la Diputación y el Ayuntamiento tengan esa colaboración que sea fructífera y que redunde en beneficio de la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta localidad en cuanto a servicios públicos, en cuanto a infraestructuras importantes. Ese es el objetivo de la Diputación, asegurar que en todos los municipios de la provincia, sobre todo en los menores de 20.000 habitantes, los vecinos y vecinas tengan la misma calidad de vida, los mismos servicios públicos de calidad, las mismas infraestructuras en todos los ámbitos sociales, culturales, deportivos, económicos, que cualquier otro vecino de Córdoba. Y que no existan diferencias, por tanto, entre cordobeses y cordobesas de pueblos pequeños con respecto a los de municipios más grandes. Tanto es así que, al final, si sumamos las inversiones que hemos desarrollado en este municipio, hasta el día de hoy, en el actual mandato, suponen una cantidad de 1.692.000 euros los que han venido para Peñarroya Pueblo Nuevo en estos escasos tres años que todavía no hemos cumplido. Eso sí, se compara con el mandato anterior en la Diputación de Córdoba, la cantidad eran 670.000 euros, con lo cual se ve ese esfuerzo, esa apuesta inversora, ¿verdad?, por los municipios. A partir del día de hoy, pues ya podremos poner en valor esta infraestructura. Es intención del Ayuntamiento meter la visita de la fábrica de harina dentro de las rutas que vamos a organizar por parte del Ayuntamiento, para que se convierta, como decía, en ese elemento atractivo que permita que personas de otras partes se acerquen a nuestra localidad a conocer este edificio, que solamente van a poder verlo aquí. En el ámbito del polideportivo, una vez que pase el día de hoy, que ya tengamos esas nuevas instalaciones, esos nuevos vestuarios, esos nuevos aseos, adaptados también a las personas con discapacidad, que es algo también novedoso y que va a permitir también que estas personas puedan desarrollar su actividad deportiva en igualdad de condiciones, que lo puede hacer cualquier otra persona, pues nos va a permitir también ofrecer los dos polideportivos que tenemos en la localidad para el desarrollo de actividades deportivas de índole provincial, de índole autonómico, incluso de índole nacional. Gracias.